Hernán Palazzo, felicitaciones, poleman del TC2000, segunda pole en lo que va esta temporada. Contame un poco cómo fuiste desarrollando la clasificación. Bueno, la realidad es que salí la primera vuelta a intentar exprimir la goma. Se me dio, el auto la verdad excelente. Y bueno, muy agradecido a todo el equipo. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta y el tiempo? Traté lo que buscaba yo antes de la tanda, que me gire el auto. Y la verdad que el primer frenaje me tiré, lo mandé y ya estaba derecho el auto. Y bueno, apliqué potencia y digo, tengo un autazo. Así que calculo que es pole. Y bueno, cerré 23 segundos un vueltón y bueno, eso me dejó muy contento. Con respecto a lo que fue la clasificación, ¿cuánto más había para exprimir el auto en una vuelta rápida? No, me parece que no había más porque enfríé, tiré otra, hice una décima más lento. Que yo creí que era mejor, así que la goma la exprimí en la primera vuelta. Con respecto también a lo que fue la jornada, ¿cómo fuiste trabajando con el auto para encontrar la mejor versión de cara a esta clasificación? Fuimos trabajando mucho con el equipo, tuvimos un percance en la entrada de los boxes. Después también se nos rompió la barra, así que la verdad el equipo, mis mecánicos, también son méritos estos. Hernán, ahora, ¿cómo se corre este sprint y también pensando en mañana? Bueno, la idea es ganarlo, o sea que se larga primero y bueno, y de ahí es contarle puntos hacia Roche, ¿no? Hernán, gracias y que sea con éxito el resto del fin de semana. Vale, muchas gracias.